El amor de Kerem Bursin y Andercel, los nombres queridos del mundo de la televisión y el cine turco, quedó revelado de forma sorprendente cuando asistieron a una última fiesta. El amor de Kerem Bursin y Andercel revelado en la fiesta. Bajo el título examinaremos este desarrollo inesperado y sus detalles. Kerem Bursin y Andercel son amigos íntimos que colaboran desde hace mucho tiempo y participan juntos en proyectos. Sin embargo, recientemente comenzaron a circular rumores en los medios de que la relación entre ambos era más que una simple amistad comercial. Las últimas imágenes del partido confirmaron estos rumores. En esta serie de vídeos discutiremos los detalles de cómo surgió el amor entre Kerem Bursin y Andercel. Junto a las imágenes, observaciones y reacciones mediáticas del partido, examinaremos cuán profunda y especial es la relación entre ambos. Ahora echemos un vistazo a los detalles del amor sorpresa de Kerem Bursin y Andercel. Fiestas en las que a menudo se ve a Kerem Bursin y Andercel juntos. Los rumores sobre el amor de Kerem Bursin y Andercel comenzaron en fiestas en las que a menudo se veía a la pareja junta. Actores famosos han atraído recientemente la atención de la prensa y los fanáticos al asistir juntos a muchos eventos sociales y fiestas. Esta estrecha amistad del dúo también trajo consigo acusaciones de amor. Especialmente en la última fiesta a la que asistieron, el tiempo que Kerem Bursin y Andercel pasaron juntos atrajo la atención de los medios y observadores. A partir de su entrada a la fiesta, sus sinceras conversaciones y bailes juntos revelaron el vínculo especial entre los dos. Estas imágenes nos hicieron pensar que Kerem Bursin y Andercel no solo eran colegas, sino que también tenían un profundo vínculo de amistad y quizás amor. Las fiestas en las que a menudo se ven juntos a Kerem Bursin y Andercel siguen acaparando la atención de los medios y los aficionados. En esta sección discutiremos en detalle las fiestas a las que asistió la pareja recientemente y los momentos íntimos en estos eventos. Estos momentos especiales que pasan juntos actores famosos parecen fortalecer aún más sus afirmaciones amorosas. Observaciones en la fiesta, momentos íntimos entre Kerem Bursin y Andercel. La última fiesta a la que asistieron Kerem Bursin y Andercel atrajo la atención de medios y observadores y fue testigo de los momentos íntimos entre ambos. Las observaciones durante la fiesta mostraron cuán especial y sincero fue el tiempo que Kerem Bursin y Andercel pasaron juntos. Estos momentos donde se reveló la calidez y cercanía entre ambos, generaron acusaciones de amor. Lo más llamativo de la fiesta fue el baile de Kerem Bursin y Andercel juntos. Las actitudes sinceras y sinceras de la pareja mientras bailaban atrajeron la atención de los observadores y fortalecieron sus afirmaciones de amor. Además otros momentos que los dos pasaron juntos también llamaron la atención de los medios y los fanáticos y mostraron cuán profunda es su amistad. Las observaciones en la fiesta revelaron aún más claramente el vínculo especial entre Kerem Bursin y Andercel. Estos momentos íntimos que la pareja pasó junta fortalecieron sus afirmaciones amorosas y continuaron atrayendo la atención de los medios y fanáticos. Estas observaciones en la fiesta demostraron una vez más cuán especial y fuerte es la relación entre Kerem Bursin y Andercel. Los momentos íntimos entre Kerem Bursin y Andercel, junto con las observaciones en la fiesta, siguen acaparando la atención de los medios y los aficionados. En este episodio discutimos en detalle los momentos íntimos de la pareja y las observaciones en la fiesta. Parece que el vínculo especial entre los dos seguirá atrayendo la atención de los medios y los fanáticos. Reacciones de medios y fans sobre el amor de la pareja. Las reacciones de los medios y de los fans sobre el amor de Kerem Bursin y Andercel fueron bastante diversas. Las imágenes íntimas de la fiesta a la que asistieron juntos causaron amplia repercusión en las redes sociales y en la prensa sensacionalista. ¿Cómo reaccionaron los medios y los fans ante este acontecimiento inesperado? Las acusaciones de que Kerem Bursin y Andercel están juntos se difundieron rápidamente en las redes sociales. Las fotos y vídeos que muestran los momentos íntimos de la pareja en la fiesta atrajeron gran atención de los fanáticos y fortalecieron sus afirmaciones amorosas. Los astacks y las publicaciones generaron una mayor especulación sobre la relación entre los dos. La prensa sensacionalista también cubrió ampliamente las afirmaciones amorosas de Kerem Bursin y Andercel. Las imágenes de la fiesta ocuparon un lugar importante en las noticias sensacionalistas y los detalles de la relación de la pareja se esperaban con impaciencia. Entrevistas y análisis exclusivos aumentaron aún más la curiosidad de los medios y fanáticos sobre el amor de la pareja. Sin embargo algunas personas se mostraron escépticas acerca de que la amistad entre Kerem Bursin y Andercel se convirtiera en amor. Hubo opiniones diferentes entre los medios y los fanáticos sobre si los dos sólo estaban teniendo una amistad íntima o si en realidad estaban en una relación. Estas discusiones llevaron a más especulaciones sobre la relación del dúo.